El Jerez Deportivo Club B De la Unión Deportiva Tesorillo que pone el primero en el campo municipal de La Granja Cuando apenas se cumple el minuto 3 y medio Pues se le ponen las cosas cuesta arriba a los pupilos de Francis Pero queda mucho Alex La verdad que nos han sorprendido con un disparo imparable Borja Villegas no ha podido hacer nada Ahí está el Capi que le pide un poquito de calma a los suyos Pero le mete ese balón Perfecto balón para Beni Atención a Beni apurando línea de fondo El balón de Beni Gol, 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 gol El killer, el pistolero de este Jerez B Jerez B1 Unión Deportiva Tesorillo 1 Marcó Juanjo en el minuto 23 Alex Espectacular la jugada del Jerez Deportivo Fútbol Club Una jugada que hemos visto ya bastantes veces esta temporada Balón en profundidad hacia el lateral En este caso Beni Beni que gana línea de fondo La centra a la perfección Y Juanjo que remata y no da opción ninguna a la defensa rival Vamos a ver la repetición El Jerez lo estaba mereciendo Estaba haciéndose acreedor de marcar el gol Hasta ahora era injusto el resultado que se estaba dando aquí en la granja Pudo controlar Juanan bien esa pelota El que quiere salir es Adri El autor del gol de la Unión Deportiva Tesorilla Atención, ahí está Adri En jugada personal se acaba de plantar solo en el área Le defiende basto y gol Madre mía con qué poquito nos marca Otro gol de Adri que no se lo cree ni él Alex Increíble la efectividad de este equipo Dos llegadas, dos goles Y creo que ahora nos han sorprendido Porque la llegada de Adri Pues ha sido una jugada un tanto maradoniana Se ha colado desde su propio campo hasta nuestro área Golpeado con aciertos Y nos vuelven a hacer un gol En dos llegadas, dos goles Increíble la efectividad de Tesorillo Increíble pero cierto Vamos, si no lo vemos no, no lo creemos En el campo encontrando a Salvi Salvi que se queja de una falta recibida por Rubén Atención a Rubén Vaya golazo de Rubén desde el centro del campo Vaya golazo de Rubén que hace el tercero En la granja Jerez B1 Unión Deportiva Tesorillo 3 Si no lo vemos no nos lo creemos Alex Increíble el golazo que acaba de marcar la Unión Deportiva Tesorillo Vieron a nuestro portero adelantado Y el golpeo ha sido magistral Ha sido un golpeo perfecto Que ha acabado en la red de Borja Villegas Borja no ha podido realizar nada No ha podido hacer nada Ante ese lanzamiento tan espectacular De la Unión Deportiva Tesorillo Porque solo puede ascender uno de los dos grupos Pues con ese silbato Del colegiado de la contienda José Manuel Muñoz Orihuela Con ese silbato que pone fin A los 90 minutos Con el resultado